La presidenta de Recope, Sara Salazar, además explicó que en enero se celebrará una reunión para intentar disolver la sociedad reconstructora chino-costalicense Soresco, que tenía como objetivo construir una refinería en el Caribe. Ustedes bien saben que no fue posible llegar a los acuerdos necesarios para poder atender las indicaciones de la Contraloría General de la República, que son mandatorias para Recope, y que fundamentalmente implicaban la realización de un nuevo estudio de factibilidad, por cuanto la Contraloría determinó que el que se había realizado no correspondía al haber sido hecho por una empresa que tenía relación con uno de los socios. El jefe de Estudios Económicos y Financieros de Recope, Luis Carlos Solera, asegura que según las proyecciones para el 2017, el precio de los combustibles mantendrá el alza. Más o menos se espera que durante el primer semestre del 2016 el precio del petróleo promedie 50 dólares por barril, y que llegue, perdón, 52 dólares por barril, y que llegue a finales del 2017 a 54, 56 dólares por barril. Bueno, la razón es porque se espera que la demanda, que el mundo, la producción global, pase de 2.4%, de un crecimiento de 2.4% en el 2016, a un crecimiento del 2.7% en el 2017. Y para el caso de Costa Rica, Solera explicó que se verá afectada según el mercado internacional, por ser una economía pequeña. Costa Rica pasa lo que pasa en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país demasiado pequeño para poder influenciar el precio internacional. Para que ustedes tengan una idea, Costa Rica consume aproximadamente 20 millones de barriles al año de combustibles. Eso es el equivalente al consumo de un día de Estados Unidos, o al consumo de 5 horas del mundo. Entonces, realmente, la participación de Costa Rica en el mercado mundial es muy pequeña como para que nosotros podamos tener alguna influencia sobre el precio del mercado internacional. Y de ahí que terminamos siendo tomadores de los precios internacionales, y es la razón por la cual los movimientos en los precios internacionales afectan el precio de venta local. Recope confirmó que hubo un incremento en las ventas totales durante el 2016 de un 7.5%, siendo la gasolina super la que más crecimiento reportó con un 15%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!